Versículo 10 voy a resumir un poco lo que se trata en esta historia Pablo está en su último viaje misionero, está a punto de regresar a Jerusalén Ya el Señor a través de diversos hermanos y profetas le había anunciado que en Jerusalén Él la pasaría mal, que él iba a sufrir persecución, que él iba a sufrir martirio Y en este contexto él se está despidiendo de una de las iglesias a las cuales les había predicado la palabra Y en Hechos 21 versículo 10 se nos narra esta historia Dice que permaneciendo nosotros allí algunos días descendió de Judea un profeta llamado Agabo Quien viniendo a vernos dice el versículo 11 tomó el cinto de Pablo, tomó el cinturón de Pablo Y atándose los pies y las manos dijo esto dice el Espíritu Santo Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto Y le entregarán en manos de los gentiles que eran aquellos que no conocían del Señor Es decir el gobierno romano que tampoco tenía nada que ver con el judaísmo Vemos aquí un profeta que le está anunciando a la iglesia en presencia de Pablo Que si Pablo descendía a Jerusalén por voz del Espíritu Santo era dada esta orden Ojo no dice la Biblia que era un falso profeta que era un charlatán No era un profeta enviado por Dios iluminado por el Espíritu Santo Y le está diciendo Pablo si tú desciendas a Jerusalén esto es lo que te va a pasar Al oír esto que es lo que hicieron los hermanos versículo 12 Le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén Y entonces Pablo respondió que hacéis llorando y quebrantándome el corazón Porque yo estoy dispuesto no sólo a ser atado Más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús Y como no le pudimos persuadir desistimos diciendo Hágase la voluntad del Señor Quiero hoy no hablar de la decisión de Pablo La actitud de Pablo podríamos hablar del valor de Pablo Pero hoy quiero enfocarme más bien en la reacción de estos hombres Que no sabían cuál era el plan de Dios detrás de todo esto Y al no poder ellos hacer nada por cambiar la decisión de Pablo Únicamente descansan en el Señor Ellos en vez de frustrarse, de amargarse, de deprimirse Dijeron hágase la voluntad del Señor Y quiero hoy basándome en el testimonio de estos hombres Y por supuesto en otros pasajes donde la Biblia trata el tema de forma explícita Compartir un tema que he titulado Descansando en su voluntad Descansando en su voluntad Y quiero comenzar explicando esto Los discípulos los vemos aquí preocupados Por lo que Pablo iba a sufrir en Jerusalén Dios tenía un propósito detrás de ello Pero ellos no lo sabían Entonces ellos van y le ruegan a Pablo Por favor Pablo no desciendas Y ellos lloran y ellos claman Pero Pablo a fin de cuentas hizo lo que quiso Volta con tu esposa y dile Era como tú mi amor En algo te pareces al menos a Pablo O a tu esposo o con quien quieras El que sea más terco de la familia Lo digo de broma, no estoy diciendo que Pablo era terco Él era guiado por el Señor Pero en esta historia no les hizo caso Y ahorita te voy a explicar por qué Qué es lo que de aquí resaltamos Y qué tiene que ver con nosotros Muchas veces nosotros al igual que los discípulos Vemos que seres queridos, cercanos a nosotros Están tomando decisiones erróneas Que los van a meter en problemas O que nos van a meter juntamente con ellos en problemas Al igual que a ellos se les anuncia Que Pablo iba a sufrir A lo mejor tú igual estás viendo Cómo tu hijo está tomando malas decisiones Cómo tu esposo está tomando malas decisiones En el trato con sus hijos, en sus finanzas El jefe está a punto de hundir la iglesia En el ministerio, tu coordinador, tu líder, pastor De igual forma tú consideras que lo que estás haciendo Es inadecuado Y tú haces todo tu esfuerzo humanamente hablando Porque cambie esa persona cercana a ti Su decisión O a lo mejor tú haces todo tu esfuerzo Por cambiar algo que tiene que ver contigo mismo Como tu situación financiera Como tu estado de salud Lo que sea Más adelante veremos ejemplos un poco más claros El punto es que muchas veces como ellos Nos encontramos con que a pesar de hacer Todo nuestro esfuerzo las cosas no salen Como nosotros esperamos Ellos quieren persuadir a Pablo Pero no lograron absolutamente nada Ellos dicen Pablo pero vas a sufrir A él no le importó Dios tenía un propósito detrás de ello Porque si tú continúas leyendo El resto del libro de los hechos Te encuentras con que efectivamente Lo llevan a la cárcel Y es perseguido Y enfrenta una serie de juicios De procesos Pero todo eso le permite Testificarle a las más altas esferas De la autoridad en el gobierno romano Él le comparte al tribuno Que era la autoridad local Le comparte al gobernador Porcio Festo Incluso llega a ir con No solamente con los También con estos reyes Agripa Que era un rey que estornudaba mucho Le decían el rey a Chudapodo también Su esposa Berenice Llega con el mismo César Y bueno todo esto tienes que leer El resto del libro de los hechos Para saber como esta prisión Que Pablo enfrenta en Jerusalén Le abre puertas para predicar El evangelio el resto de sus días Y no es que él vivió sufriendo Porque recuerda que él decía Que para él el vivir era Cristo Y el morir era ganancia Entonces si nosotros los ponemos En los zapatos de Pablo Pablo tuvo éxito Y fue prosperado y bendecido En gran manera por Dios ¿Por qué? Porque se cumplió su más grande anhelo Que era anunciar la palabra A niveles antes inimaginables Para la iglesia Entonces Dios tenía este propósito Pero ellos no lo sabían Porque hasta este punto Lo único que se les ha revelado Ya en un par de ocasiones Esta que estamos leyendo Es una de ellas Es que Pablo iba a sufrir Y de igual forma Dios siempre está al control Hemos hablado muchas veces Que él es soberano Que él tiene nuestras vidas En sus manos Pero a veces nosotros no vemos Que es lo que va a ocurrir Detrás de esto Y lo único que vemos es El sufrimiento que se está produciendo A través de no poder Cambiar nosotros las cosas O las decisiones de los demás Lo sorprendente es Que a pesar de la aflicción Que se produce en el corazón de ellos Cuando ven que Pablo Toma una decisión contraria A su anhelo A su ruego Es que ellos descansan En la voluntad del Señor No dice la Biblia Que se fueron a emborrachar A la taberna de Judá Que apostataron Que se pusieron a vender marihuana Que se echaron un churro de mota Que se fueron al bar Las penas de Job Donde iban muchos ahí A curarse las penas Que escribieron Segunda de lamentaciones O algo por el estilo Porque esta es muchas veces Nuestra reacción Aunque nos dé risa Es justamente Como nos comportamos Las cosas no salen Como yo quiero Como yo creo Que son lo mejor Entonces me enojo Con Dios No que su voluntad Era perfecta Y porque él está Permitiendo esto Y no le damos chance Al Señor Que siga avanzando el tiempo Y que nos revele Cuál es el plan Que tenía detrás ¿Por qué? Porque no somos capaces De hacer lo que tengo Hoy como propósito A enseñar Descansar en su voluntad Entregarle todo En sus manos Y decir Señor No entiendo No comprendo Absolutamente nada Yo ya hice lo que me toca No pude cambiar las cosas Te lo entrego todo a ti Y descanso En que tu voluntad Es buena Agradable Y perfecta Y cuando hablamos De descansar En la voluntad de Dios No se trata De resignarnos A ser infelices Y fracasados Porque hay cristianos así Pues ya ni modo Hay que sea lo que Dios quiere No Su voluntad No solamente es buena Y perfecta También es agradable O sea que significa Que para ti Va a ser lo mejor Dios Como le dio la gracia a Pablo Para que esto fuera Lo mejor para él Te dará la gracia a ti Para que lo que él tenga Para ti Sea lo mejor para ti A lo mejor otros Lo van a ver Y dicen Ay mira pobre Como está Pero para ti Eso va a ser agradable Hay personas por ejemplo Que dejaron todo Como Pablo lo hizo Para irse a predicar La palabra de Dios A la sierra Y que si tú ves sus vidas Y los ves viviendo En una tienda de campaña Comiendo ahí lo que pueden Dirías Ay no Pero pobrecito No Para él Es lo ideal Él es feliz haciéndolo Porque para eso Lo llamó el Señor Y a lo mejor tú crees Que no es agradable Pero para él es agradable Si no no lo hubiera hecho Si me explico o no Entonces cuando hablamos De descansar en su voluntad Hablamos de descansar En él creyendo Que lo que él tiene Para nuestras vidas Realmente es lo mejor Amado Dice tercera de Juan En el único capítulo Que tiene Versículo 1 Yo deseo Que seas prosperado En todas las cosas Así como tengas salud Y prospera tu alma Dios tiene pensamientos Para nosotros de bien Y no de mal Para darnos el fin Que esperamos Porque muchas veces No los alcanzamos Porque somos incapaces De descansar en él Y permitir Que él siga obrando Terminando y perfeccionando Su obra ¿Qué ocurriría Si tú llegas a una construcción Y estás enojado Porque ves mucho desastre Y muchos escombros Y ruinas Y porque no han terminado Y paras la obra Nunca se va a concluir Es Camilo que me prometió Es cierto que está en la maqueta Sí Pero tengo que empezar Primeramente Por lo que usted está viendo Y así es el Señor Con nosotros Él empieza una obra A nosotros Y a veces tiene que quitar Escombro Y mucho Y a veces tiene que Poner los cimientos profundos Y tiene que empezar Con el martillo Y el cincel A golpear nuestras vidas Y a irnos puliendo Pero si nosotros Le reclamamos A la mitad de la obra No veremos La obra terminada Entonces habrá veces Como te decía Que a pesar de que tú Hiciste todo tu esfuerzo Las cosas no salen Como tú esperabas Y este es algo repetitivo En la Biblia Hombres de Dios Que al momento No recibieron Lo que ellos esperaban David es ungido Como rey Y a los meses Está huyendo Como fugitivo José recibe El sueño De que gobernaría Sobre sus hermanos Y al poco tiempo Él es vendido Como esclavo Por sus hermanos Jacob trabaja Siete años Para ganarse A una de las hijas De Labán ¿Te acuerdas? Él anhelaba A Raquel Recibe a Lea Por cierto Labán Es el peor músico Del Antiguo Testamento ¿Por qué? Porque Jacob le pidió La menor Y Labán le dio La mayor Lo hizo al revés ¿Verdad? Y a trabajar Los otros siete años Ahora Yo no sé Con cuál de ellos Tú te identificas Pero Podríamos seguir así Hablando de muchos casos El ejemplo De estos hombres Es otro Al día de hoy Tú te imaginabas No sé Ministerialmente Profesionalmente Sentimentalmente En alguna En algún contexto De vida Te imaginabas De cierta forma Y cuando te ve Frente al espejo No has recibido Lo que tú esperabas Has hecho tu mejor esfuerzo Y las cosas en el trabajo No salieron como esperabas En la escuela No salieron como esperabas En tu relación Sentimental No salieron como esperabas En el ministerio tampoco Y el conflicto se agrava Cuando al igual que en esta historia Estamos tratando Con conductas O decisiones De terceros Porque te sientes Totalmente impotente O sea Cuando se trata de ti Dices bueno Algo puedo seguir Intentando hacer Pero cuando tratas Con la conducta La decisión Las creencias Las convicciones El carácter A lo mejor De tu esposa De tu esposo De tus hijos De personas que tú amas Y que no reaccionan Como tú esperas Pues eso trae frustración Porque te sientes Totalmente impotente Porque al igual que estos hombres Dices que más puedo hacer Ya hiciste todo lo que podías Y aún así Esa persona hizo Lo que le dio La regalada gana Ya le pusiste A tu esposo La prédica del infierno 70 veces A todo volumen Para que vea Donde va a pasar Ardiéndole eternidad Si no se arrepiente Y no se arrepintió Ya ungiste a tus hijos Con aceite Con aguarrás Con ácido muriático Y no se arrepintieron Ya hiciste todo Lo que está en tus manos Y oraste por ellos En iglesia Y oraste por ellos Afuera de su cuarto En la noche Y oraste por ellos Y les impusiste manos Etcétera Etcétera Y al igual que Pablo dijo No les voy a hacer caso Yo he tomado esta decisión Muchas veces seres cercanos A nosotros Te dicen No te voy a hacer caso Esta es mi decisión Y nos llenamos de frustración De desánimo De amargura Hay personas que incluso Se enojan con Dios Porque nos gusta tener Todo bajo control Y hermanos Parte del cristianismo Es caminar por fe Que no es caminar a ciegas Porque la fe La certeza De lo que se espera La convicción De lo que no se ve La Biblia dice Que el justo Por la fe vivirá Entonces no hablamos De caminar a ciegas Pero si hablamos De caminar Poniendo nuestra confianza En lo que Dios dice Aunque al momento No lo veamos cumplido Sobre nuestras vidas No voy a ciegas Porque tengo una promesa Que me hace tener fe Que es la certeza De lo que se espera La convicción De lo que no se ve Sea donde me va a llevar El Señor Pero de aquí A que llegue Yo a ese momento Estoy caminando Con incertidumbre Porque no tengo Todo bajo control Porque hay cosas Que salen De mis manos Y cuando las cosas Se salen De nuestro control Y no sabemos Cómo manejarlo Viene esta frustración Vienen las mentiras Del enemigo Y viene Con todo esto Una serie de consecuencias Personas que apostatan De la fe Personas que se deprimen Personas que se estresan Tanto que se enferman Un montón de cosas Podríamos hablar Es por eso Hermanos Amigos Que nos acompañan Tenemos que aprender A descansar En la voluntad Del Señor A creer Que su voluntad Es buena Agradable Y perfecta Y poder poner Todo En sus manos Ahora claro Que el propósito De esto No es Sea un resignado Infeliz Que finge ser feliz Porque hay gente así Viven infelices Están resignados Y fingen Que están entregando Todo en manos de Dios No Que sigamos luchando Y que sigamos siendo motivados A esforzarnos Porque las cosas Se hagan No de nuestra manera Sino de la mejor manera Pero que entendamos Que a veces A pesar de todo nuestro esfuerzo Las cosas no van a salir Como tú esperabas Y que tenemos que seguir Haciendo lo que nos corresponde Hasta el final Por supuesto que sí Pero entendiendo Que cuando algo salga De nuestro control Ya debo De dejar de preocuparme Y ponerlo en las manos Del Señor O sea Resumiendo todo esto Que hemos visto hasta ahorita Hacer nuestra chamba Y dejar que Dios Haga la suya Y quiero explicar esto Ya con un poco más De detalle Tú puedes actuar Hasta cierto límite Es como si tuvieras Un área de trabajo Y tienes ciertos límites Pero hay un momento Una puerta O una barrera Donde tú ya no puedes acceder Seguramente has estado En algún hospital público O alguna empresa Y siempre todo lugar público Tiene puertas que dicen Área restringida Solo personal autorizado Y tú por ejemplo Suponiendo que vas a ese lugar Y no puedes pasar por ahí Incluso cuando tú Trabajes en ese lugar Tú no te preocupas Por lo que están haciendo Las personas allá adentro Tú te preocupas únicamente Por lo que a ti te corresponde Porque salga bien Lo que tú estás haciendo El área donde tú Estás trabajando Esto ya no es tu problema Si las cosas salen mal Es problema de ellos Bueno con Dios Ocurre exactamente lo mismo Con la gran diferencia De que aquí Quien está dentro de esa área Dentro de esa área restringida No puede fracasar Y las cosas no le pueden salir mal Porque el que está allá adentro Es el Señor Y Él sabe lo que está haciendo Hay áreas donde no podemos pasar Tú puedes actuar Hasta cierto límite Pero hay un punto en adelante Donde no puedes hacer nada Donde el resultado Está totalmente en las manos de Dios Y ojo al final hablaré Del equilibrio que tenemos que tener Porque hay gente que dice No hago nada Y todo esto en manos de Dios Y deja de hacer su chamba Y hay gente que se afana tanto Que quiere hacer incluso La chamba de Dios No se trata de eso Se trata de que yo hago Lo que a mí me toca Pero descanso En que el Señor Va a hacer lo que a Él le toca Ni soy tan conchudo Que no hago nada Y agarro el cristianismo De pretexto Para ser bien flojo Porque hay cristianos así Oye hermano Ya fue a pedir trabajo No aquí estoy Como el pastor dijo Descansando en el Señor Su voluntad es buena Agradable y perfecta Oye si Pero tú tienes que salir Y buscar ese trabajo Para eso Dios te dio pies Te dio boca Te dio cinco sentidos Te dio un cerebro Que no es un souvenir celestial Es para utilizarlo Entonces Dios Te va a dar gracia Dios te va a respaldar Dios te va a abrir puertas En su momento A su manera Donde Él quiera Pero si tú te quedas Encerrado en casa ¿Qué estás esperando? Que lleguen a tocarte Buenas tardes Señor Venimos a ofrecerle chamba De a director de empresa 150 mil pesos mensuales Más prestaciones Coche de lujo Con chofer Oficina de 200 metros cuadrados Con su café de Starbucks Todas las mañanas ¿Cuáles son los requisitos? Que sea cristiano Que vaya a vida nueva Para el mundo Toluca El domingo Al primer servicio Oh gloria a Dios Esto es para mí No va a pasar O jóvenes esperando A su judidonia De ahí están Porque en un congreso Es una de las cosas Que escuché muchas veces Y es una barbaridad Les dijeron Que les iba a caer Del cielo A menos que sea Paracaidista la muchacha Pues O se quiera casar Con un halcón O algo por el estilo No le va a caer Del cielo Cuando la Biblia Habla Del encuentro Esposo a esposa Que yo recuerde Y díganme ustedes Si estoy mal La Biblia dice Mujer virtuosa Caerá del cielo O pregunta ¿Quién la hallará? El que haya esposa Haya el bien O el que le cae Esposa del cielo Haya el bien Las dos veces Dice hallar Y hallar Es la misma palabra Que en la Biblia Siempre se utiliza En un contexto Donde previamente Hay una búsqueda Y el resultado De la búsqueda Es que hallamos Me buscarás Y me hallarás Por ejemplo Porque me buscarás De todo corazón Es la misma palabra Hallo a Dios Porque primeramente Dice Me buscarás Y me hallarás Ahora yo no estoy Predicando con esto Que entonces los hombres Tienen que estar En la puerta de la iglesia En el ministerio De decanes Para andar Echándole el can A cada mujer Que entre ¿Verdad? Bienvenida hermana Mire Le enseño la iglesia Ellos son los del alabanza Él es el que predica Él es el que ora Y yo soy el que impone manos Así hay algunos No, no se trata Pero si de que tú Te involucres De que conozcas A personas dentro Del cuerpo de Cristo Porque muchos dicen Que en la iglesia no hay Ni te congregas ¿Cómo vas a encontrar? Entonces No tenemos que irnos Al extremo de No hago nada Porque todo Este hermanos de Dios Ni al extremo De que quiero hacer Lo que a Dios Le corresponde Porque cuando yo Quiero hacer la chamba De Dios Y no entiendo Su voluntad Su tiempo Y sus formas Y no entiendo Que lo que creo Que es perfecto Para Él no lo es Porque tiene algo Mucho mejor Que descubriré después Entonces me voy a frustrar ¿Qué tengo que hacer? Hago lo que tengo que hacer Pero descanso En que el Señor Está al control del resto Actúo dentro De mi área de trabajo Pero no quiero Forzar la puerta Que dice Área restringida Confío En lo que el Señor Está haciendo Allá adentro Y mientras más rápido Entiende este concepto Más feliz Y más paz Más pronto Voy a tener Voy a explicarlo Con algunos ejemplos Y partimos De la historia De estos hombres ¿Qué podían hacer ellos? Para ahí responder ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Podían intentar Persuadir a Pablo? Sí, lo hicieron ¿Podían rogarle? ¿Podían llorar? ¿Podían decirle Por favor no te vayas? Todo esto lo hicieron Pero te pregunto ¿Podían decidir por él? No Esto es Área restringida Eso ya estaba En manos de Dios Era decisión de Pablo Para bien o para mal ¿Podían influir En lo que Pablo veía? Sí En lo que Pablo escuchaba También En lo que Pablo Decidiría Jamás Eso Era responsabilidad De Pablo De igual forma Tú puedes influir En lo que otros ven En lo que escuchan Pero tú no puedes Tomar decisiones Por ellos Tú no puedes Meterte A veces Que te dan ganas De abrirle la cabeza Y apretarle los tornillos Del cerebro O agarrar un martillo Y cincelar su corazón Pero no podemos hacerlo Pero no podemos hacerlo Tú puedes por ejemplo Ya para ser más claros Y explícitos Predicarle a tu familia De muchas formas Esa es tu chamba Esa es tu área Tu límite Pero hay una puerta Que ahorita te diré Cuál es Que es área restringida Tú puedes invitarlos A la iglesia Al cofre Evangelístico Al desayuno evangelístico Al campamento A la congregación Los domingos Les puedes poner Predicaciones en casa Regalasles libros Ir en el coche Y poner la predica Del infierno A todo volumen En las vacaciones Todo lo que tú quieras Pero tú no eres El Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Es el que convence De pecado al mundo El que redargulla Al que obre en su corazón Tú no puedes convertirlo Un día un amigo Llegó y me dijo Te voy a traer A mis tres amigos A tres cuates mios Para que los conviertas Le dije Que me hiciste Cara de chamán O en que los va a convertir En sapos O en que Yo les puedo predicar Yo les puedo dar Algún consejo Basado en la palabra Pero yo no los puedo convertir Tenemos a veces Expectativas irreales De lo que esperamos De los hombres O de la iglesia A veces llegan Padres de familia Pastora Le traigo a mis hijos Para que hable con él Y para que Creyendo que nosotros Somos todopoderosos Reflejo de que No están descansando En que el Señor Tiene todo bajo control Que no están clamando Por ellos Quieren que el hombre Haga Lo que solo Dios Puede hacer Que es quebrantar Un corazón endurecido Que es traer convicción Que es transformar vidas Tu felicidad y tu paz ¿De qué tienen que depender? ¿De si se convierten o no? No Y en la mayoría De los casos Esto determina La paz y la felicidad De los demás Es que no se ha convertido No estás descansando En que Dios Tiene un plan Detrás de esto Tu paz tiene que depender Y tu felicidad De si si Tono tu parte Esa es tu chamba Nada más Ahora si tú dices Yo oro por ellos Les he compartido No solo con mis palabras Con mi testimonio Entonces yo estoy en paz Porque he hecho Lo que me toca Y descanso en la promesa De Dios Que dice Creen en Jesucristo Y tú y tu casa Serán salvos Y en que lo va a hacer En su tiempo Y a su manera No voy a estar feliz Cuando vengan Bueno por supuesto Que si verdad Estaré feliz Cuando vengan a Cristo Pero no va a depender De si lo logré O no mi felicidad Va a depender De que creo Que están en las manos De Dios Y si yo ya hice Lo que me toca El resto Está en sus manos Y descanso en su voluntad Y creo que su voluntad Es buena, agradable Y perfecta Entonces voy a estar tranquilo Vivir tranquilo Si no has hecho Lo que te corresponde Si a lo mejor Los has tropezado Con tu testimonio Si el domingo Les predicas De Pedro Pero el lunes Te ven que te acabas A Don Pedro Porque entonces Tal vez tú fuiste Piedra de tropiezo Y ahí si es tu responsabilidad Que todo el tiempo Escuchan gritos En casa a tus hijos Que todo el tiempo Tus seres queridos Ven en ti Una doble moral Una doble vida No ven integridad No les has compartido No has orado por ellos Ahí en la escuela dominical Ahí en el grupo de jóvenes Y no has entendido Que es tu responsabilidad De instruirlos En el camino de Dios Ahí si tal vez Estés tú Influyendo negativamente En el resultado Pero si tú Estás haciendo Lo que a ti te corresponde Entonces el resto Está en manos de Dios Y el confiar En sus promesas En que es un Dios Bueno que te ama Y que su voluntad Para ti es perfecta Como ya lo explicamos Es lo que te va a hacer Estar en paz ¿Me explico? Lo mismo con el trabajo Tú puedes ir y meter Currículums Puedes prepararte Puedes hacer diplomados Y una carrera Y maestría Y doctorado Y tocar puertas Y buscar crecer Pero tú no puedes Poner una pistola En el jefe Y obligarlo a que te dé trabajo O a que te aumente El salario Ya no esté en tus manos En tus manos Está trabajar bien Y ser responsable Y hacer las cosas Con excelencia Como si lo hicieras Dice Colosenses Como si lo hicieras Como para el Señor Colosenses capítulo 3 Y por supuesto Que la excelencia Abrirá puertas Pero que ocurre Cuando no Te vas a frustrar Y dejarás de hacer Las cosas bien ¿Te acuerdas de José ¿Te acuerdas de José en la cárcel? Siguió haciendo las cosas Con excelencia Él no merecía estar ahí Él no esperaba estar ahí Pero aún así Como encargado De los presos Siguió preocupándose Por ellos No dijo Ah el copero Y el panadero Están tristes Ese es su problema Yo estoy peor Le estoy pasando mal Injustamente Ellos seguro Lo hicieron Él fue Y se preocupó Por ellos Y eso después Le abrió puertas Y lo posicionó En la promesa Claro que la excelencia Abre puertas Pero aún cuando No lo hiciera Tenemos nosotros Que seguir haciendo Las cosas bien En tu salud ¿Qué puedes hacer? Cuidarte Hacer ejercicio Comer frutas Y verduras Dejar de cenar Pozole todos los días Dirás de al lado Ahí te hablan Pero hay veces Que por razones Inexplicables Se dan cosas Que están fuera De tu control Incluso Del de los médicos ¿Y qué te queda? Hacer tu parte Y entregarle tu vida Al Señor Y decir Dios Tú decides Cuando es mi último suspiro Y si el médico Dice que me quedo Un mes Pero tú decides Darme 10 años Más 20 años más Viviré tanto tiempo Tú quieras Que yo viva Y descansas En él En que él Tiene la última palabra Y en que serás Parte de los muchos Testimonios Que conocemos De personas Que les habían dicho Te quedan 6 meses Ya han pasado 20 años Y siguen vivos El otro extremo Es Pues como estoy En las manos Del Señor Y él es mi sanador Dos litros De Coca-Cola En la mañana Dos litros De Coca-Cola En la tarde Y dos litros De Coca-Cola En la noche Sabritas Al mediodía Y dos pingüinos De postre Porque el Señor Está al control De todo Estás dejando De hacer Lo que te corresponde Si tú te alimentas De puro enlatado Si no comes natural De puro alimento Procesado Te encanta Entrarle a los embutidos Que aumenta Un 18% La probabilidad De contraer Diferente Adquirir Perdón No adquirir Porque no se adquiere Desarrollar Diferentes tipos De cánceres Y de repente Desarrollas uno Señor Descansa en tu voluntad Sabes que Te dije que tu cuerpo En el templo del espíritu Lo trataste como El basurero municipal Ahora tendrás que enfrentar Las consecuencias De tus actos Y si Dios te sana Gloria a Dios ¿Verdad? Pero no puedes culparle a él Por una irresponsabilidad tuya Sin embargo A pesar de que tú te cuides Puede que de repente Algo te pase Y tienes que descansar En el Señor Y podemos aplicar esto A todas las áreas De nuestras vidas Yo me acuerdo Del primer congreso De jóvenes que hicimos Yo estaba Muy preocupado No por mí Por los jóvenes Que había visto Que le echaron tantas ganas Y que tenían tanta expectativa De este primer congreso Ya hace muchos años Aquí en Toluca Y que No quería Que ellos sufrían Una decepción Y que Y que eso los desanimara Y me acuerdo Que aquella ocasión Les compartí esto Y les dije Saben que ya hicimos Lo que nos corresponde Ya planeamos Toda la logística Decoración Etcétera 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 Cuántos chavos Vengan Y que haga Dios En sus vidas Ya no está En nuestras manos Está en las manos Del Señor Y estuvimos orando Varios días Poniéndolo en todo En manos de Dios Y salió precioso Increíble Y tuvimos un resultado Que superó por mucho Nuestras expectativas Pero descansamos Muy complicado Muchos años Muchos años que nos tocó Coordinar el grupo De jóvenes Estoy seguro Que es De los ministerios Del ministerio Más complicado Porque trabajas Con unos altibajos De emociones Impresionantes Un fin de semana Quieren servir a Dios Y predicar la palabra A todo el mundo El miércoles Los traen a la novia Y el viernes Son ateos A la semana Andan en par de sufrir Luego otra vez Quieren servir al Señor Y es así Y le dije Mira vamos a preocuparnos Si estamos haciendo Las cosas mal Si tú llegas Y predicas Lo que se te ocurra Al momento Y no oraste No estudiaste Si preocúpate Pero si tú sabes Que estás buscando a Dios Que estás buscando su palabra Que estás compartiendo Lo que Él te mandó Que estás haciendo Lo que te corresponde Entonces Entrégale el resto al Señor Y Él sabrá Cómo obrará en cada uno Y no podemos frustrarnos Por si vienen diez O si vienen cien O si vienen mil En tu trabajo Es lo mismo En tu negocio En cada área De tu vida Tú puedes hacer algo Pero siempre habrá Un área restringida Donde tú no puedas hacer nada Tú puedes orar Por tu esposo Puedes leer con Él La Biblia Si Él accede Por tu esposa Decirle tu molestia Pero habrá veces En que a pesar De que le has dicho Setenta veces siete Lo mismo No cambia O tus hijos O tus padres Quien sea Y no te quedará Más que decirle Señor Te lo entrego Haz tú Lo que yo soy Incapaz de hacer Y Dios permite esto Para que nos rindamos a Él Y nos acerquemos a Él Además de manifestar Su poder Sobre nuestras vidas Jóvenes Que están afligidos Porque les dicen Que ya viene el Señor Y ellos Les anda por mínimo Antes tener novia Cómo pastor Que hace rato digo Que el Señor Viene en cualquier momento Y qué tal Que llegue el milenio Y yo aquí me quedo A forrar Biblias Tranquilo Tienes mil años Todavía después Para Y se afligen Porque La chica Que les gusta O el chico Que les gusta No les hace caso ¿Qué puedes hacer tú? Por supuesto Cuando llegue el momento Cuando estés en edad Y cumplas con los requisitos Que en la Biblia Se establecen Para tener una relación Formal previa Al matrimonio Una de ellas es Tener por supuesto El permiso de tus padres Pero esa Como decía la hermana Nanachona Esa es otra historia Suponiendo que conocemos ya Cuáles son estos parámetros ¿Qué puedes hacer? Te puedes acercar Y hablarle Pero tú no puedes Obligarla a que te siga La plática Que te haga caso A que te diga que sí Le puedes mandar rosas Pero que las ponga En el florero Que se las dé al perro De desayuno Ya no está bajo tu control Te puedes bañar Te puedes peinar Rasurar Ir arreglado Para no espantarla Porque también algunos ¿Por qué no me hace caso? No manches Llegaste Y a tres metros De distancia Sintió una unción ¿Verdad? Cayó postrada Pero no porque La tocó el espíritu Sino porque se desmayó Entonces Tú puedes hacer Todo esto Pero tú no puedes Forzarlo Forzarlo A que te diga Que sí Es que el Señor Me dijo Que es para mí Ah mira nada más Hay otros días Como tú Que el Señor Les dijo Que era para ella También Es que me enamoré De su espíritu Ni la conoces Y te enamoraste De su espíritu Que chorero eres No hagan caso Muchachos Cuando les digan Estas payasadas Argumentos baratos Que utilizan Muchas veces Los cristianos Y todavía La otra Peor que se la cree Ay se enamoró De mi espíritu Mamá Se enamoró Casualmente Del espíritu De la más guapa De la iglesia Pero bueno Tú puedes hacer Todo esto Pero de eso Que las cosas se den Ya no está en tus manos Que los papás Te den permiso Ya no está en tus manos Un joven un día Me dijo Es que los papás No la dejan ¿Y qué hago? Y le dije Muy simple Descansa en el Señor Y si es para ti Que Dios Toque sus corazones Y que le den chance Y si no Serán el instrumento De parte de Dios Para estorbar Una relación Que no era su voluntad O que no era su tiempo ¿O a poco imaginas Allá arriba Dios Híjole Estos papás Están gandallas Fastidiando Lo que yo quiero hacer Y ahora ¿Qué voy a hacer Con estos jóvenes Que yo los quería Unir en matrimonio Y no van a poder Por culpa de los padres Ahora por supuesto Que hay casos Que requieren consejería No porque Si hablamos de dos jóvenes Ya adultos Que trabajan Y que papá Porque es Este Ateo No quiere que ella Se case con un cristiano Y no la deja Bueno Son otros casos Que requieren consejería Hablo por supuesto De casos generales Suponiendo que los padres Están en Cristo Y que dice No porque no creo Que es el tiempo Cosas por el estilo Y dicho y hecho ¿Verdad? No anduvo con esta muchacha Le dijo esto Ella quería que anduvieran Escondidas Y le dijo ¿Sabes qué? No soy un delincuente Para andar escondidas Vamos a ponerle manos de Dios Y si Dios quiere Le va a dar Va a tocar a tus padres Y si no Es que no era el tiempo Que no era su voluntad Luego se casó Fue muy feliz Y me dijo Tenía razón Pastor Le dije Ya ves Está experimentando La voluntad de Dios Buena Perfecta Y que más Agradable ¿Por qué? Porque aprendió A descansar en él ¿Qué hubiera pasado Si no hubiera aprendido A descansar en él? Y ando escondidas A la mala A lo mejor Hoy viviría frustrado A lo mejor No hubiera conocido A quien era Soy de Donia Y tú puedes aplicar esto A todas las áreas De tu vida Que financieramente Las cosas no están saliendo Y tienes la oportunidad De que salgan Mediante una tranza No es la voluntad De Dios Descansa en él Que entrega todo En sus manos Y aunque al presente Parezca que las puertas Se están cerrando Conforme pase el tiempo Tú descubrirás Que el plan Que Dios tenía Para ti Era mucho mejor Que el que tú Estabas esperando Ve lo que dice Pablo a los filipenses En el capítulo 4 Filipenses capítulo 4 Versículo 4 Dice Regocijaos en el Señor Cuando tengan mucho dinero ¿Eso dice la Biblia? La versión del avaro Habla hoy Si dice eso ¿verdad? Regocijaos en el Señor ¿Cuándo? Siempre ¿Cuándo? Ay que gozosos están Vuelta con el de al lado Y si es de confianza Dale un zape Y dile Dice siempre Otra vez Dice Pablo Regocijaos ¿Sabes que él escribe esto Estando en prisión? Que impresionante Que en vez de estar Nadie me viene a ver Nadie ora por mí Me voy Bueno no me puedo ir Porque estoy en la cárcel Pero si pudiera miría Porque aquí no hay amor Porque si hay cristianos ¿No? Siempre quejándose Él escribe palabras de ánimo Es un gran ejemplo a seguir Dice siempre Vuestra gentileza Sea conocida De todos los hombres El Señor está cerca Por nada Versículo 6 Estén afanosos Si no se han conocido A vuestras peticiones Delante de Dios En toda oración Y ruego Con acción de gracias Y no dice Y Dios cumplirá Vuestros caprichos Lo que él promete Es que la paz de Dios Que sobrepasa Todo entendimiento Guardará vuestros corazones Y vuestros pensamientos En Cristo Jesús O sea El enemigo Cuando yo no entrego Lo que me aflige Al Señor Que empieza a hacer A contaminar mi corazón Y mi mente A sembrar basura Y empieza entonces La depresión El desánimo La frustración La amargura El resentimiento En mi mente Pensamientos negativos No voy a salir de esta Mi familia nunca va a cambiar Mis hijos van a arder En el infierno Por los siglos de los siglos No voy a superar Esta enfermedad Me voy a morir Los voy a dejar desamparados Empieza a contaminarnos Lo que la Biblia dice Es entregáselo al Señor Preséntale todo lo que te afana Todo aquello Que ya intentaste resolver Y no pudiste Y lo que pase después Está en manos de Dios Pero de entrada Su paz Que no se puede explicar Que tienes que experimentar Que sobrepasa todo entendimiento Va a guardar tu corazón Para que en tus emociones Estés estable Y tus pensamientos Para que no siembre el enemigo Ningún tipo de basura Para que tú pienses bien De acuerdo A la voluntad de Dios Para que tú digas Señor Todo está en tus manos Bajo tu control Descanso en ti Me ocupo de lo que me toca Pero he entendido Que no soy el Espíritu Santo Y que hay cosas Que me trascienden Y entonces ¿Qué tengo que hacer? Salmo 5.22 Echar sobre él Nuestras cargas Echa sobre Jehová tu carga Jesús dijo Vengan a mí Los que están trabajados Y cansados Y yo ¿Cuál fue la promesa? Los haré descansar Pablo entonces decide Hacer lo opuesto A lo que ellos Creían correcto Y cuando esto ocurrió Ellos descansaron El Señor Pidiendo que se hiciera Su voluntad Voluntad que como ya Explicamos Ellos no lo sabían Pero después Pudieron enterarse Que fue mucho mejor Que lo que ellos esperaban Porque la voluntad De Dios es perfecta Imagínate lo que ocurrió Cuando se enteraron Que Pablo estaba predicando Ahora no solamente A los judíos y gentiles Sino también Al gobierno romano ¿Cuándo habrían imaginado Que gobernadores Reyes El máximo emperador Escucharía el Evangelio? Que sería tal el impacto Que después Roma Terminaría adoptando El cristianismo Como su religión oficial La Biblia Si estudiamos a fondo Todo el tema De la expansión De la predicación De la palabra Si estudiamos La vida de Pablo Y algún día En otro mensaje Lo compartiré Vemos como Incluso los del palacio real Llegaron a escuchar La palabra De alguna forma Cuando Pablo Estuvo en Roma Y dice la Biblia Que iban a escucharle Ahí los creyentes Pues bueno Tuvo la oportunidad De testificar Incluso al palacio real Esto estos hombres No lo sabían En este momento Lo único que sabían Es que Pablo sufriría Pero no sabían Cuál sería el propósito O el resultado De ese sufrimiento Y cuando después Lo vieron Dijeron Dios gracias Porque tú tenías Un propósito Detrás de todo esto Oye Jesse Porque el Espíritu Santo Les anunció Que iba a sufrir No fue para advertir A Pablo Para prevenir Que no lo hiciera No fue para darle ánimo A la iglesia Para enseñarles Miren como este hombre Aún sabiendo Que la va a pasar mal Sigue adelante Con el plan de Dios Para que nada Los detuviera De hacer la voluntad De Dios Porque no podemos Andar por la vida Tomando decisiones Según cuánto voy O no a sufrir Yo tengo que tomar decisiones No pensando En qué me va a pasar Sino en qué es lo correcto Hace poco Una persona Que me decía Es que Me contó algo Verdad Unas cuestiones de ministerio Y le dije Tienes que confrontar Esta persona Me dijo Es que si yo le digo Me voy a meter en problemas Y le dije Vamos a suponer que sí Vamos a suponer Que te metas En muchos problemas Eso justifica Que tú no hagas Lo que es correcto Que tú te quedes callado Le dije En el ministerio Y en el trabajo Y en la vida No se trata Estando en Cristo De que uno tome decisiones Según qué me va a evitar problemas Tengo que tomar decisiones Según qué es lo correcto Aunque lo correcto Me meten problemas O te imaginas A Dios allá arriba Híjole Ahora cómo te saco De este problema Hijo Es que ¿Por qué fuiste tan honesto? Tú hubieras corrompido tantito Y te evitabas el problema Pero ¿Quién te manda Hacerme tan fiel? Por supuesto que no Dios está al control Y Él anunció esto a Pablo No para Que Él se detuviera Porque Él lo respaldó Cuando Dios quiso impedir Que Pablo fuera a algún lugar Como en Asia El Espíritu Santo Se lo impidió En esta ocasión Le anunció Lo que iba a pasar Pero no lo estorbó No se lo impidió Le anunció Para que esto fuera Un testimonio a los demás Del valor que se requiere Para predicar el Evangelio Y después ellos supieron Que la voluntad de Dios Fue mucho mejor Y en esto tenemos que descansar En que hoy yo pienso Que lo ideal es esto Pero Dios sabe Que lo ideal es mucho mejor Que lo que yo estoy pensando Y ahorita no lo entiendo Hasta después lo comprenderé Te lo cuento con un testimonio Mi madre desde que yo nací Prácticamente era cristiana Y que sería el ideal De toda madre cristiana Que su hijo a los cinco años Se supiera los salmos Que a los doce Se supiera todo el antiguo testamento Que a los quince Se supiera todo el nuevo testamento Que nunca renegara Que desde que nace No llorara Que en vez de hacer berrinches Hablara en lenguas Este Que no la despertara en la madrugada Que no saliera de fiesta En la adolescencia Que nunca se corrompiera Que nunca probara una gota de alcohol Que se casara con su primer novia Que fuera apóstol a los dieciocho años Que fuera americanista Que otras cosas quieres añadir A esta lista de virtudes Para toda madre cristiana Lo ideal es que lo más pronto posible Su hijo conozca del Señor Le entregue su vida a Cristo Y se mantenga ahí Muchos años en mi caso No fue así No te voy a decir Tampoco ser extremo y amarillista Y me perdí en las drogas Y en el alcohol Y fui de lo peor Porque siempre fui un joven sano Siempre fui deportista Y eso mismo Y un poco de temor de Dios Aunque fuera mínimo ¿Verdad? Pues me hizo que tampoco Me destrampara Pero vivía una vida Pues de apatía Donde si causaba Pues a veces Algunos malestares En casa Si regresáramos el tiempo A cuando yo tenía 14, 15 años Lo ideal Para toda mi familia Cristiana En ese momento Es que ahí Dios me tocara Sin embargo Dios no me tocó Hasta 5 años después Cuando yo tenía Aproximadamente 18, 19 años Aunque yo conocía Muchas cosas de la palabra Cuando Él me quebrantó Realmente es cuando Yo llego a Toluca Cuando cumplo esta edad Yo llego a Toluca Cuando cumplo los 18 años O sea Hace como unos 6 años Aproximadamente Fue esto Para que se den una idea Yo mucho tiempo creí Que también esto hubiera sido Lo ideal Lo mismo que a lo mejor Toda madre pensaría En su momento Y yo me acuerdo Cuando empiezo A servir al Señor A enseñar la palabra A dar devocionales En la oficina Luego a compartir Con los adolescentes Y poco a poco Dios me fue abriendo puertas Recuerdo que por ahí De los ¿Qué sería? 22 años Yo decía Ay Señor Si ahorita tú me permites Hacer todo esto En tan poco tiempo ¿Qué hubiera pasado Si yo desde los 14 Te hubiera buscado? Y era una pregunta Que yo muchas veces Me hacía Y que a veces Me torturaba con ella Yo decía Es que no Si desde antes Lo hubiera buscado Ahorita Y yo imaginaba Que la respuesta Sería algo magnífico No Predicarías por todo el mundo Andarías Caminando por el panteón Resucitando muertos Este No porque Es lo que yo imaginaba Lo que a lo mejor Toda madre cristiana Pensaría que es lo ideal Y lo que para muchos Puede ser lo ideal Y si es lo ideal Dios lo va a hacer así En el caso de mi esposa Es diferente Ella desde los Nueve años Prácticamente El Señor la llama Y mantuvo Pues un testimonio Intachable Sirviendo al Señor Y amando a Dios Y buscándole Pero Dios obra distinto Con todos Porque no todos somos iguales No nos hizo clones A veces oramos Señor es que toca A mi hijo Como el hijo de ¿Y por qué? Haz con mi familia Lo que hiciste con esa Con el matrimonio Lo que hiciste con ese Dios tiene planes diferentes Para cada quien Formas y tiempos distintos No nos hizo clones Nos hizo únicos Aún los gemelos Son genéticamente distintos Y por eso a veces Siguen caminos tan diferentes A pesar de que recibieron El mismo trato de educación Y crecieron en la misma casa Total que un día Yo orando Recuerdo perfectamente Todavía antes de casarme Iba Estaba en mi cuarto Iba camino al baño Y Señor es que ¿Qué hubiera pasado? Si yo te hubiera buscado antes Y yo esperando su respuesta No, no tienes idea San María es enfermo Resucitarías muertos Este Y justo cuando me paro Frente al espejo del baño Habla mi corazón Y su respuesta Textualmente Fue Serías Insoportable ¿Qué? Serías un monstruo De soberbia ¿Por qué? Porque creerías Que yo te uso Porque te lo mereces Creerías que lo que estoy haciendo Y lo que voy a hacer contigo Es por tu testimonio Intachable Creerías que te lo ganaste Entendí Que Dios me pudo haber tocado Desde los 9, 10, 14, 15 años Que en mi caso No lo hizo Por esta razón Porque hoy hermanos Pueden creérmelo No, no lo predicaría Si no fuera cierto Estoy plenamente consciente Que lo que Dios ha hecho En mi vida Y lo que Dios llegue a hacer Aunque algún día Resucitara muertos De los panteones Jamás será Porque lo merezco Porque tengo algo Diferente a otros Si no solamente Por su gracia Y eso me mantiene humilde Porque sé que no es por mí Que es por él Nada más Y hay muchas cosas Con las que tengo que luchar Ser pastores No es que seamos perfectos Todos tenemos Diferentes conflictos Luchas, tentaciones Problemas en el estado de ánimo De carácter, etc Y algo que les digo Y no puede aparentar arrogancia Pero no lo es Sino justamente lo contrario Es que el tema De la vanidad Del orgullo De la humildad Sé que no es un tema Con el cual tengo que estar Luchando constantemente Por esta razón Porque estoy plenamente convencido Y con los pies en la tierra Sabiendo por esta razón Que es por la gracia de Dios Que no estoy aquí Porque lo merezco Porque yo lo busqué Y otros no Porque yo fui bueno Y santo Y otros jóvenes no No Hay miles de jóvenes Que tuvieron testimonios Mejores que el mío Que buscaron a Dios Más que yo Pero a Dios Le plasió Y punto Fue por su gracia Porque el quiso Porque no lo entiendo Tú me dices Algunos años Vas a servir a Dios No Yo decía de toda la Biblia No hago un resumen De 10 minutos Y me lo creía Y me lo creía Pero de repente Dios me llama Y le sirvo Y hoy sé que no lo merezco Y eso me hace hacerlo Con más ganas Con más agradecimiento Con más pasión ¿Qué es lo que pasa Cuando uno cree Que merece las cosas? Se amarga Por eso hay tanto Servidor amargado En las iglesias Porque creen Que merecen más Que yo ya merecería Que me pusieran a enseñar Yo ya merecería Ser líder Yo ya merecería Ser que pastor Apóstol Se los olvida Que todo es por gracia En mi caso Nunca hubo amargura Nunca hubo frustración Esto me mantuvo Siempre haciendo La voluntad de Dios Algún día Me acuerdo Cuando al principio Me empezaban A dar chance De vez en cuando De predicar la palabra Los domingos Que llegaban hermanos Porque siempre hay gente Que consciente O inconscientemente Satanás utiliza Como instrumento Para sembrar Semillas de discordia Acuérdate Lo que hicieron Los discípulos De David en la cueva Ahí está Saúl Es el día que Dios Te lo entregó Mátalo Empiezan a traer división Y esta iglesia Se ha caracterizado Históricamente Por esta razón Por poner en conflicto Al liderazgo Y cuando hace Casi un año Llegamos Nosotros Lo primero Que hablé Con los pastores Es esto Tenemos que tener Una comunicación Muy cerrada Entre nosotros Y contarnos Todo Y que si me dijeron Que dije Que dijiste Que dijeron Que te dijeron Que dijimos Decírnoslo Recuerdo que Llevan hermanos Ay es que Jessy Deberían de darte Chance de predicar Más seguido Tú lo haces mejor Que el que está Predicando Luego llegó uno Tú ya deberías De ser pastor Y que hice Me llené De contaminación Dije No señor Yo no debería Hacer nada No merezco Nada Cuando Dios Quiera Si él quiere Por su gracia Lo seré Punto Y eso me permitió Sujetarme a mi autoridad Que es lo que hacen Muchos Esta iglesia Ha sufrido Muchas divisiones Por razones Como estas Porque cuando Llegaron Personas Mira no puede ser En vez De que el liderazgo Descansar En la voluntad Del Señor Y dijera Dios tú eres La cabeza De la iglesia Y aun cuando Haya cosas Que estén mal Descanso en ti Tú pondrás Todo en orden Se dejaron Contaminar Porque no aprendieron A descansar En Dios Porque se creían Tal vez merecedores De más Porque no entendieron Que servimos Por gracia No merecíamos Ni siquiera Ser salvos Imagínate Ahora servirle Hermanos Haciendo lo que sea Aunque sea Poniendo una silla Es un privilegio Porque no merecíamos Absolutamente nada Entonces De igual forma Descansa en Él Que mi Hijo No ha venido Sabes Al que más se le ama Al que más se le perdona Más ama Perdón Entonces a lo mejor Cuando Él venga A Cristo Vendrá tan quebrantado Y arrepentido Que si Dios Te hubiera escuchado Tres años atrás Sería un cristiano Apático Como muchos Pero que cuando Dios Responda a tu oración Vas a ver De tu hijo O esposo O esposa Quien sea Por quien estás Clamando Una persona Tan quebrantada Que no será Un aleluyo Más de domingos Apático Sino que sea Una persona Que le va a servir Con tanta pasión Como antes jamás Tú imaginaste Descansa Este es un supuesto Que estoy poniendo No sé yo Puede haber muchos Tenemos tantos casos Tantos testimonios El testimonio De dos conferencistas Internacionales Que hace muchos años Venían muy seguido A Vida Nueva Joe y Ada Rosa Que han compartido Y por eso lo comparto Porque ellos lo han dicho En narcotráfico En prostitución Y que a lo mejor Si sus cercanos Los vieran Y dijeran ¿Y por qué Dios Permitió todo esto? Y que Dios los utiliza Para tocar a todas Estas personas El testimonio de Marta También hijo De uno de los pastores De Martín Maldonado Que hace poco Vino a compartir aquí Que toca música cristiana Creo que es hip hop Yo no sé mucho De los tonos Verdad Y ritmos y todo Y que mucho tiempo Estuvo apartado de Dios Y que ahora El Señor utiliza Para tocar a esos jóvenes Y que va a las cárceles Y tiene una Una congregación Donde recibe a personas Que otras iglesias Tristemente no reciben ¿Qué hubiera pasado Si todos Desde pequeños Hubieran sido San querubín? Dios permite Que pasemos cosas Que no entendemos Al momento Para después glorificarse A través de lo inexplicable Entendamos Su voluntad Aún cuando no parece Sigue siendo buena Sigue siendo agradable Sigue siendo perfecta Dios sabe Lo que está haciendo Y lo hace mejor Que tú y que yo Y que todos juntos Amén Quiero concluir Con esto Si me acompañan Al segundo Libro de Samuel Capítulo 10 Hoy no lo entiendes Hoy no lo entiendes Algún día lo entenderás Algún día lo verás Y le darás gracias Mientras tanto Descansa en él Hay cristianos que quieren Casi casi obligar a Dios Para que haga las cosas Para que haga las cosas A su manera Digo en esta iglesia No los hay Pero hay iglesias Donde si los hay Que empiezan a querer Negociar con Dios Si me apoyan Si pide el teclado No lo pide Ya no sé ni No Si me apoyan con el teclado Por favor A lo mejor tú lo has dicho Y yo también Todos hemos orado De estas formas Que pueden ser sinceras Pero equivocadas Señor si tú me revelas Los números ganadores Del melate Te prometo que te doy No el diezmo El cincuenta por ciento De los cien millones Que están rifando Como si Dios fuera a decir Ya viste Gabriel Miguel Nos vamos a quedar Con cincuenta melones Ahorita córrele Y revelaselos Al dueño del oro Y de la plata Señor Si tú tocas a mi hijo Yo te prometo Que te voy a servir Tienes que servirle Toque o no toque A tu hijo Tienes que ser fiel Pase o no pase Lo que le estás pidiendo Porque él sigue siendo Dios y nosotros Y sus hijos Y sus amigos Pero también sus siervos Comprados por sangre Creados por él Y para él No podemos ponernos A quererle torcer La manita al Señor Para que haga las cosas A nuestra manera En nuestro tiempo Porque lo peor de todo Es que es muy probable Que te lo conceda Como un juicio Por tu necedad Y perquedad Y tu falta de contentamiento Por eso Jesús Nos enseñó a orar Diciendo Hagase tu voluntad Así en los cielos Como en la tierra Entonces tenemos que decirle Señor Esto es lo que yo anhelo Lo que yo quiero Y por lo cual estoy luchando Pero no me permitas Que yo avance Un centímetro Si no es tu voluntad Detenme Porque si tú estás De necio De necio De necio De necio De necio Puede que te lo de ¿De dónde sacó esto? El pueblo de Israel Queremos un rey ¿Qué les dijo Dios? No es mi voluntad Que tengan un rey Queremos ser como todos ¿Quieres ser como todos? Está bien Ahí les va su rey Pero va a abusar de ustedes Y los va a explotar Y va a pasar aquello Y pa, 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 pa Y les dio a Saúl Como un juicio Por su necedad Entonces Tenemos que descansar en él Creyendo que lo que él tiene Es lo mejor Y aunque no parezca Señor ¿Sabes qué? Si no es tu voluntad Si no es tu tiempo Si no es tu forma Descanso en ti Y tú eres mi fuente de paz Y tú eres mi fuente de gozo Pero cuando estamos aferrados No, ya, ahora A mi forma A mi manera En mi momento Cuando yo quiero Donde yo quiero Está bien Te lo voy a dar Como un juicio Sobre tu vida Un niño Una vez le escribe Una carta a Dios Y le dice Dios Este año No me porté muy bien Que digamos Pero te prometo Que si tú me das La bicicleta Que yo quiero En esta Navidad Yo voy a orar Tres horas al día Y leer la Biblia Otras tres horas Y predicar tu palabra Otras tres horas Y servir en mi iglesia Otras tres horas Atentamente Y cuando está a punto De firmarla La rompe Y dice No está muy difícil Vuelve a hacer la carta Dios te prometo Que si tú me das la bici Que yo quiero Voy a orar Leer la Biblia Predicar y servir Una hora y media Cada una Bajo a la mitad de tiempo Atentamente Y a punto de firmarla Dice No también está muy difícil Dios sabes que Mira ya pensándolo bien Vamos a quedar así Si tú me das la bici Que yo quiero Voy a leer la Biblia A media hora Algo es algo Voy a orar Otra media hora Voy a servir media hora Y voy a predicar Otra media hora Está a punto de firmar Le dice No siguen siendo Dos horas diarias Rompe la carta Se sale de su casa Entra a una iglesia Agarra una estatuilla De la Virgen Se la lleva a su casa La guarda en su cajón Escribe otra carta Que dice Dios tengo a tu madre Secuestrada O me das la bici O no te la devuelvo Atentamente Pepito ¿Quién es ese niño? Todos nosotros En algún momento De nuestras vidas Queriendo manipular A lo mejor No de esta forma De otra forma Dios Para que haga Nuestra voluntad En vez de decirle Señor Haz la tuya En mi vida La cual es mucho mejor Que la mía Terminamos con este Pasaje de El segundo libro De Samuel Capítulo 10 Que te prometí Hace rato Que veríamos Donde habla de este Intermedio Y me gusta mucho Como lo ilustra Están en medio De la guerra Y dice el versículo 9 Que viendo pues Joab El capitán del ejército Que se le presentaba La batalla de frente Estaban amenazados Por dos ejércitos Moab y Siria Y dice que se le presentaba La batalla Al frente Y a la retaguardia Entresacó De todos los escogidos De Israel Y se puso en orden De batalla Contra los sirios Entregó luego El resto del ejército En manos de Abisai Su hermano Y lo alineó Para encontrar A los amonitas Y dijo Si los sirios Pudieren más que yo Versículo 11 Tú me ayudarás Y si los hijos de Amón Pudieren más que tú Yo te daré ayuda Y me fascina El 12 Que ilustra Este balance En nuestra relación Con Dios Esfuérzate Y esforcémonos Por nuestro pueblo Y por las ciudades De nuestro Dios Y haga Jehová Lo que bien le pareciera O sea Ni se fue al extremo De echarse en una maca Y decirle Vamos a descansar Y orar Y si Dios quiere Él destruirá Nuestros enemigos Y les mandará fuego Y si no Pues ya nos cargaron Los sirios Ni se fue al extremo De decir Si lo vamos a lograr Nuestras fuerzas Todo lo podemos No Él dijo hermano Esfuérzate Y esforcémonos Nuestra parte Y nuestra área de trabajo Pero Área restringida Haga Jehová Lo que bien le parezca ¿Qué puedo hacer yo? Esforzarme Organizar mi ejército Pelear Ayudarte Ayudarme Pero el resultado De la batalla Y de mi esfuerzo No está en mis manos Está en las manos De Dios Y Juan descansó En Dios Señor Si este es el último día Que yo voy a vivir Descanso en ti Y hasta aquí llegué Y no me frustro Porque sé a donde voy Pero si tú tienes Todavía un plan Para mi vida Sé que no importa Cuán difícil Es el adversario Tú me vas a dar La victoria Esa es la actitud Que tenemos que tener Me voy a esforzar Voy a hacer Lo que me toca Pero descanso En que Dios va a hacer Lo que bien le parezca Y lo que a Él le parezca Es mucho mejor Que lo que a mí me parece Es que no entiendo A Dios Pastor ¿Cómo vas a entender Al Creador del Universo? Dime que administras Si lee la Biblia Que administra Él Que administras tu casa Tu negocio Un departamento Dentro de la empresa Toda tu empresa Un municipio Un estado Que es lo más Que puede aspirar Administrar un ser humano Un país Y administrando un país Se vuelve loco Imagínate Como queremos entender Al que administra Todo el universo Que has creado tú Y cuánto tiempo Te llevó Cuánto tiempo Te llevó Obtener ese título Cuánto tiempo Te llevó Construir tu casa Cuánto tiempo Te lleva Elaborar Esa Un poema Una pintura Una melodía Lo que sea Dios Dios con el poder De su palabra Hizo en seis días Todo lo que existe Evidentemente Jamás lo podremos Entender Por eso dice Isaías Que sus pensamientos No son como los nuestros La buena noticia Es que dice Es que dice Que son mucho más grandes Y mejores que los nuestros ¿Lo crees? Entonces respira profundo Y relájate Y descanse en él Y tómate tu balay Que es la palabra de Dios Vamos a orar Dile ahí en tu lugar Gracias Dios Por tu palabra En esta mañana Señor quiero entregarte En esta hora Todo lo que me aflige Lo que me estresa Lo que me afana Lo que me preocupa De forma simbólica Levanta una de sus manos Y entregale Dile Señor Aquí está Presento delante de ti Y como lo hago hoy Lo haré cada día Todo lo que me preocupa Todo aquello Por lo cual he trabajado Me he esforzado Y no he obtenido El resultado esperado Quiero aprender A descansar en ti Entrego mi familia Mi salud Mis sueños Las promesas Que me has dado Mi vida misma Señor Mis bienes Negocios Señor Ministerio Todo lo que se te venga En la mente Dile Dios Te lo entrego a ti Señor te pido Que tú me enseñes A caminar En tus caminos A seguir tu voluntad Y quiero descansar En esta hora en ti Sabiendo que Aún cuando a pesar De todo mi esfuerzo No he obtenido El resultado esperado Descanso en que Tú estás al control Dios soberano Y todopoderoso De mi vida Señor en esta hora Renuncio a todo Todos estos sentimientos Y pensamientos negativos Padre echo sobre ti Toda mi carga Mi angustia Mi aflicción Mi estrés Mi ansiedad Mi temor Frustración Amargura Todos estos pensamientos Señor De desánimo De fracaso De muerte Todo aquello Señor Que me ha venido Torturando Toda esta impotencia Te la entrego a ti Vengo a ti Hoy cansado Creyendo que Tú me harás Descansar Trabajado Creyendo que Tú me darás paz Descanso Señor En ti Y esto no significa Ser un resignado Infeliz Que finge ser feliz No Señor Seré feliz Porque creo Creo firmemente Que tú estás Al control De todo Que tú vas a sobrar En mi vida Tu voluntad Que es mucho mejor Que la mía Que es buena O sea que Lo que yo estoy pasando Que parece malo Solamente lo es En apariencia Pues si tu voluntad Es buena Entonces el sufrimiento Por el cual pasamos Tiene un propósito Perfecta Que significa Que es completa Ni le falta Ni le sobra Lo que necesito Para estar pleno Lo tendré A lo mejor No me darás Todo lo que quiero Pero si todo Lo que necesito Y de hecho Esa es mi oración Que todo aquello Por lo cual yo pido Y por lo cual Trabajo Únicamente Me se ha concedido Si es tu voluntad No quiero ser Como Israel Señor por favor Cuando yo quiera Algo que no es Tu voluntad Estórbame Házmelo saber Y descansar en ti Descansar en que tu voluntad También es agradable Gracias Porque a mí Al menos Me va a gustar Lo que tienes Para mí Como ser humano Como creación única Será lo mejor Tal vez para otros No lo sea Para mí lo será Señor Descansamos en ti En tu voluntad Nos esforzaremos Un hecho Verificable a través De la historia Sabes No te invito Ya que tú Vengas a una religión No te invito A que vengas Como algunas religiones Que te dicen Aquí tenemos La verdad Solamente nosotros Aquí dejarás De sufrir Aquí tendrás paz Realmente en ningún lugar Ni religión Te puede dar paz El único que puede Dártela Tanto paz A tu vida Como la paz Con Dios Es Jesucristo Es por eso Que Juan 14 6 Dice en la versión De la Biblia Que quieras leer Jesús hablando Yo soy el camino Yo soy la verdad Yo soy la vida Nadie viene al Padre Si no es por mí Hoy te invito No a que vengas A esta iglesia Aunque eres bienvenido Si quieres Te invito Si a que en algún lugar Escuches La predicación De la palabra Pero principalmente A que tú vengas A él A que tú descanses En él Si ese es tu anhelo Si reconoces Que al día de hoy Has tenido A lo mucho Una religión Pero jamás Una relación Con él Como la que hoy Hemos platicado A través de la cual Tú te comunicas Descansas Le buscas Le sigues Ahí en tu lugar Dile Dios Yo reconozco Que he vivido Lejos de ti Que tengo una religión Pero no una relación Contigo Señor Te pido perdón Por los pecados Que he cometido Te pido Que me limpies Con tu sangre Que vengas A reinar En mi vida Gobernar en mi corazón Que me perdones Y me des La vida eterna Que me des No solamente La paz Para seguir viviendo Cada día De mi vida Sino también Que me des La paz contigo Ya no quiero Estar separado De ti Por causa De mi pecado Quiero hoy Señor Ser adoptado Como tu hijo Ser reconciliado Contigo Quiero hoy Estar en paz Contigo otra vez Te lo pido Y te doy Gracias Porque me lo Concedes Gracias Gracias porque yo No lo podía Hacer Porque mis obras Y mi religión Eran incapaces Pero tú lo hiciste El que no conoció Pecado Por nosotros Hizo pecado Para que nosotros Fuésemos declarados Justos Delante de Dios Gracias Gracias Señor Porque ahora Nos ves a través De Cristo Justos Limpios Sin pecado Porque ya no estamos Bajo tu ira Sino bajo tu gracia Porque estamos En tus manos Y comenzaremos A caminar En tu voluntad Gracias te damos En el nombre de Jesús Amén